Este es nuestro primer envío de algo de Google por nuestro canal de YouTube de TicoFan, vamos a ver qué es, vamos a hacer un unboxing, no es una box, es un envelope de el paquete, vamos a ver qué traen. Y lo que trae aquí es un papel que dice nombre, dirección, Google CR, interesante, y tiene otro sobre aquí que vamos a poner aquí. Estamos viendo en esta ocasión, se me quitaron la carta, tome plata ya, nada más, esto es un cheque, por un monto que no vamos a divulgar, pero es de fecha 22 de junio de este año 2021, y se aproxima de un millón de dólares, por más o menos, centavos más, centavos menos del millón de dólares. Pero bueno, este es el producto de muchos de los, del apoyo de los TicoFan a nuestro canal, y tienen siempre en mano algo de plata, un millón de dólares, siempre le caen un millón. Entonces, este es nuestro primer cheque de Google, espero que vengan más, pero en realidad no lo hacemos por el dinero, no lo hacemos por la plata, es generalmente por el hobby, por que nos gusta hacer lo que hacemos.